ESET, Enjoy Safer Technology y A2, tu herramienta administrativa, presentan Alta densidad, alta densidad, tu conexión a la tecnología, con Carlos José Monzón Prepara tu disco duro Hoy en nuestro menú tecnológico, pendrive USB bomba casero, quema una PC nada más al conectarlo Una cámara fotográfica con teléfono Los desarrolladores ya pueden aprovechar las curvas del Galaxy S6 Edge Sony cierra su plataforma PlayStation Mobile Hola a todos, bienvenidos a Alta Densidad A continuación, iniciaremos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología Alta densidad, alta densidad, alta densidad Un pendrive USB bomba casero, quema una PC nada más al conectarlo La idea no es nueva y de hecho alguna vez, en alguna película de ciencia ficción Debe haber aparecido algo similar en escena Pero resulta curioso ver que alguien lo ha llevado a la práctica Se trata de un pendrive USB de apariencia inofensiva Pero una vez que se conecta a una PC, achicharra las entrañas de la máquina Dejándola completamente inservible Esta pesadilla es obra de la mente de varios ingenieros electrónicos Que decidieron crear un USB que fuese el equivalente a una bomba atómica en formato personal Lo conectas a una PC, esperas un tiempo a que haga su trabajo Y eso es todo, se acabó, no hay más computadora Después de diseñar un par de prototipos y de pedir los componentes a China para hacer la versión final El resultado es el que se puede ver en las fotos No es la memoria USB más bonita del mundo, pero cumple su trabajo La explicación técnica acerca de cómo consigue hacer su trabajo es la siguiente La idea es bastante simple, cuando conectamos la memoria al puerto USB La energía propia de este puerto carga los condensadores del pendrive hasta llegar a los 110 voltios Cuando se alcanza el voltaje, el conversor se apaga y abre un transistor que aplica los 110 voltios A todas las líneas de la interfaz USB, devastando todo componente a su paso Para ese momento, la bomba ya estalló y sin hacer BOOM Síguenos en Arroba Disco Duro Este es el lanzamiento caliente Hoy en el lanzamiento caliente te presentamos la cámara Lumix CM1 Panasonic lanzó una cámara fotográfica con teléfono El dispositivo permite cambiar entre la función móvil y la cámara únicamente presionando un botón Algo pensado para aquel usuario que además de tener un smartphone También se encuentra interesado en disponer de grandes posibilidades fotográficas en la palma de su mano Entre las peculiaridades encontramos su lente Leica con una apertura de diafragma de f2.8 Un sensor MOS de una pulgada y resolución de 20 megapíxeles E incluso la posibilidad de grabar video en 4K ultra alta definición Además, posee un anillo de control situado cerca de su lente Para controlar rápidamente aspectos relacionados con la sensibilidad, la velocidad de obturación o la apertura Permitiendo así una experiencia similar a la que se podría tener con una cámara de objetivos intercambiables Pero Panasonic no solo ha pensado en características para la fotografía Su procesador Qualcomm Snapdragon 801 de 2.3 GHz y los 2 GB de RAM También son ingredientes adecuados para tener una buena experiencia al usarlo como un smartphone También han confirmado que su versión de Android será actualizada a Lollipop 5.0 Llegará al mercado europeo con un precio de 900 euros Por poner en un móvil todas las características de una cámara fotográfica para usuarios exigentes La Lumix CM1 de Panasonic es otro lanzamiento caliente de alta densidad Samsung actualizó su paquete de herramientas para desarrolladores Look SDK Incluyendo la compatibilidad de interfaz Edge UX del nuevo Galaxy S6 Edge De esta forma, los desarrolladores podrán crear aplicaciones que aprovechen la pantalla curvada del nuevo terminal Eso sí, habrá diferencias respecto al comportamiento de esas curvas en el caso del S6 En comparación a la del Note Edge En el caso del S6 Edge, la pantalla solo podrá trabajar como un panel de notificaciones Y no como extensión de aplicaciones como ocurre en el Note Curvo Para activar esta función, el usuario solo tendrá que frotar de lado a lado la pantalla Para que aparezca la información, pudiendo ver notificaciones, noticias, datos financieros y más Como punto curioso, Samsung recomienda a los desarrolladores que trabajen con fondo negro Ya que esta función únicamente estará disponible cuando la pantalla del terminal esté completamente apagada El S6 es el nuevo terminal tope de gama de Samsung Que además de su pantalla con bordes curvos, en el caso de la versión Edge Destaca por su sistema de recarga inalámbrica y mayor sensibilidad de la cámara Para mejorar las tomas con poca iluminación PlayStation Mobile, la tienda de videojuegos indie y clásicos de Sony A los que se podía jugar en PS Vita y en dispositivos Android, finalmente cerrará A partir del 15 de julio no se lanzará más contenido Y a partir del 10 de septiembre ya no se podrá descargar ningún juego Aunque el usuario lo haya comprado con anterioridad La vida de PlayStation Mobile para Android y PS Vita ha sido corta La plataforma nació en octubre de 2012 Y su atractivo residía en ser un lugar donde se podían encontrar juegos antiguos Independientes o difíciles de ver en otras tiendas A pesar de que PlayStation Mobile llevaba algún tiempo de bajo perfil Sony decidió mantener la plataforma Sin embargo la compañía dejó de apoyar al sistema operativo Android el año pasado Ahora la noticia del cierre no ha caído bien entre los aficionados de estos juegos Ni tampoco entre los estudios indie que contaban con su apoyo La verdad es que la tienda nunca tuvo un gran éxito comercial Pero parece que Sony no ha sabido darle la visibilidad necesaria para su supervivencia Xiaomi Mi Box Mini es un gadget de Xiaomi Que transforma cualquier televisor en un Smart TV Fue lanzado hace menos de un mes Y parece que ahora ya se puede comprar fuera de China por 55 dólares En cuanto a las características físicas El Xiaomi Mi Box Mini tiene el tamaño de un adaptador de corriente Corre con Android y viene con procesador MediaTek El precio suena atractivo aunque realmente ha subido Si lo comparamos con su costo de salida en China Tan solo 30 dólares la unidad frente a los 55 de su lanzamiento internacional La mayor ventaja de este dispositivo es sin duda su tamaño Que es aproximadamente el de un cargador USB Y solo pesa 73 gramos Mi Box Mini es en esencia una computadora con Android 4.4 KitKat Que cuenta con dos conectores físicos Un HDMI de salida de video y audio Y la toma de electricidad Viene acompañado con un control remoto Bluetooth Y un cable HDMI para conectarlo a un monitor o televisor Cuenta con conectividad Wi-Fi de doble banda Y Bluetooth 4.0 Procesador de 4 núcleos a 1.3 GHz 1 GB de memoria RAM Y 4 GB de almacenamiento interno En parte de los cuales viene instalado el sistema operativo 5 pasos que debe seguir una empresa Luego de un ataque informático Microsoft y Apple lanzan parches para acabar con Freak No te desconectes Alta densidad Hey tú, ¿sabías que A2 es el software más usado en Venezuela? Descarga nuestro demo y descubre por qué somos la herramienta administrativa Que se adapta a tus necesidades Visítanos en www.a2.com.be Nos vemos en clases Atacht英c CC por Antarctica Films Argentina